El tercer cheque de ayuda económica fue aprobado la semana pasada y las personas ahora se interesan por saber las fechas en que llegará. Algunos ciudadanos han corrido con suerte y ya tienen en sus bolsillos la ayuda de 1.400 dólares, mientras que otros continúan esperando. A finales de la semana pasada, el Departamento de Tesoro y Servicio de Rentas Internas informó a través de un comunicado que ya había emitido 90 millones de pagos de plan de rescate estadounidense. Sin embargo, aún les queda trabajo por hacer, ya que como se anunció la semana pasada, los pagos de impacto económico se están enviando por etapas a millones de estadounidenses en las próximas semanas. Según la agencia, la primera parte de pagos se envió principalmente mediante depósito directo, que algunos beneficiarios comenzaron a recibir el pasado fin de semana. Aunque aún cuando lo hubieran recibido en sus cuentas, las personas en realidad tuvieron acceso a los fondos desde el pasado miércoles 17 de marzo. Aunque la mayoría de los pagos fueron a través de depósitos directos, el IRS confirmó que también emitieron un primer lote de cheques en papel. El Tesoro envió por correo aproximadamente 150.000 cheques por un valor aproximado de 442 millones. El IRS explicó que su trabajo continúa y que los pagos adicionales se enviarán en las próximas semanas mediante un depósito directo y a través del correo como cheque o tarjeta de débito. La gran mayoría de todos los pagos de impacto económico se emitieron mediante depósito directo. También aclaró que los contribuyentes no tienen que hacer nada para recibir el tercer cheque de ayuda. La mayoría de los contribuyentes no tienen que hacer absolutamente nada. Los pagos son automáticos, en muchos casos similares a la forma en que las personas recibieron su primera y segunda ronda de pagos de impacto económico en el 2020. Comparte este video y deja tus comentarios. Más de 40 años seguimos apoyando a cientos de negocios de la comunidad hispana. En estos tiempos difíciles queremos recordarles a todos nuestros amigos que juntos saldremos adelante. Hoy cuando estamos frente a una crisis sin precedentes, seguimos aquí firmes de la mano de todos los negocios locales que hemos apoyado por más de cuatro décadas. Juntos saldremos adelante. Con la guía somos amigos, promovemos todos los negocios en versión impresa y en formato digital para que los latinos encuentren sus productos y servicios desde sus teléfonos celulares. Semanalmente seguimos imprimiendo y distribuyendo el periódico que hizo de Georgia una gran comunidad. Y con productos digitales, Facebook Live, informamos a la comunidad y ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad de conectarse con la audiencia de forma directa e inmediata. Somos el periódico, la guía y la plataforma digital número uno del sureste de los Estados Unidos. Los negocios amigos de la comunidad lo saben y respaldan nuestro trabajo, tal como nosotros respaldamos sus empresas y las impulsamos. Juntos saldremos adelante.